Hay... Digo, pero también hay violencia en el delito, digo, si no, no estamos... Eso queda claro. Digo, cuando... Nosotros vemos en el abasto... Cuando a mí me pusieron a 45 en la cara, yo empecé a cambiar algunas cosas de las que pensaba. Hablando en el abasto... ¿Por qué carajo a uno, uno que hace las cosas bien, te tiene que ver y cualquier hijo de puta, patearte la puerta, tirarte a vos con tu nena, vas al piso, yo estaba con mi nena UPA, ponerte la 45 en la cara y que ningún hijo de puta del sistema judicial mueva el culo para ir a buscarlo. ¿Por qué? La verdad que dice, bueno, ¿por qué? ¿Yo qué hice? Yo estoy haciendo las cosas correctamente. Estoy llevándole de comida a mi vieja, entrando con mi nena UPA, ¿por qué tengo que soportar a un hijo de puta, me pongo una 45 en la cara, tire a mi hija al piso y ni siquiera... Te puedo responder. Y ni siquiera... A ver, porque a mí me llamó hasta el gobernador Scioli en su momento, y yo le dije, ¿sabés qué? No voy a ir a hacer la denuncia porque van a sogar a hacer un carajo. Me llamó el fiscal, me dijo, venga, haga la denuncia, para cubrirse el culo, para no hacer una mierda, porque en su puta vida movieron el culo para ir a buscar a alguien. ¿Vos te pensás que el intendente consiguió las cámaras de seguridad del motochorro que andaban dando vueltas? Le chupa un huevo. Lo único que les interesa es cubrirse el culo. Los jueces se cubren el culo para que no les hagan un juicio político. Los militares se cubren el culo para que después no los echen. Y los policías se cubren el culo haciendo el acta para que después me diga que usted no hizo nada. Eso queda claro. Entonces decís, bueno, viejo, pero todo termina en una cosa loca, el sentido común. Fijate esto. En la Villa de 1914 había una pareja de narcos. Estaban criando un pibe motochorro. Todos pasaron por instancias judiciales. Nadie intervino. Si alguno hubiera intervinido, a lo mejor el pibe hebreña estaba vivo. El hermano subía fotos con armas a Facebook. Nadie le importó un carajo. Y el chico que disparó no estaría en la situación de disparar. Porque también hay que ver eso. La persona que, cuando hablamos de la prueba de ello, la persona que infringe la ley penal al principio, si el Estado no está ahí para decir, che, ¿qué está pasando con este chico? ¿Qué está pasando con esta persona que dio su primer mal pasito? Entonces después no esperemos otra cosa que algo peor. Y ahí está el punto. Efectivamente, algún asistente social debería haber intervenido, si está criado por una pareja de dos narcos, algún asistente social debería haber intervenido, señor... El Estado tiene que intervenir, por supuesto. La escuela no interviene. Hay personas, el otro día escuchaba a una funcionaria, yo en una charla quedaba, que encontró un chico... La escuela no puede dar educación de calidad, me lo va a poder rescatar un pibe. Pero ahí está el punto. Fíjate, había un chico que no tenía documentos. 18 años detenido, tenía documentos. Alguna vez fue a una salita del Estado. Alguna vez fue a la escuela. Alguna vez intervino alguien en ese proceso de probation y qué sé yo, como mencionamos antes. Yo no estoy diciendo que la probation sea la norma. Lo que estoy diciendo es que es una manera alternativa para empezar a enfocar sobre personas que cometieron el primer mal paso, que todavía no se sabe, pero que pareciera que sí, para que el Estado diga, che, quedamos ahora luz amarilla, después viene la roja. Ahora, si dejamos la amarilla, la roja y que siga, que siga, va a ocurrir eso. Yo estoy hablando de la teoría. En la práctica, esas ventajas judiciales terminan en un uso perverso. ¿Y cómo lo solucionan? ¿Metiendo a todos presos? Teniendo sentido común, teniendo sentido común, y digamos, los jueces saben perfectamente cuando le están dando un juicio abreviado a un narco. Pero, Rolando, no, escúchate lo que dije recién. No, pero pará. Si saben, son dos narcos que vienen de la video en 1114. Obviamente integran a la banda de marcos. El juez no sabe, no leo diario. Pero, escúchame, lo que dije recién fue, cuando dije que todos infringimos la ley penal en nuestra vida, significa que si todos los que infligen la ley penal tienen que estar presos, entonces no que hagan nadie, que hagan el candado de afuera. Pero un delincuente que sale de caño y viola, le genera un trauma que un estafador de guante blanco no genera. Entonces, digo, ahí hay una diferencia, porque el trauma del cuerpo agredido, violado, violentado por un chorro, no tiene nada que ver con un delito que puede ser de guante blanco. Coincido con vos. Porque esos son los cuerpos. Coincido con vos, pero ¿no deberían ir los dos presos? Coincido con vos, ¿no deberían ir los dos presos? Se ve totalmente de acuerdo. Bien, ¿y la cárcel está llena de gente de guante blanco o gente que sale de caño a la calle porque no tiene recursos para robar de guante blanco? El tema es la cantidad. Hay mucho más delito. ¿La cantidad qué? El tema es que no puede meter a todos, no se le diga una parte. No, hay mucho más delito. Hay que invertir en cárceles también. Bueno, o hay que invertir en educación para que no haga riesgo de tu vida saliendo a la calle con un arma. Pero en la medida en que la política inmigratoria siga siendo esta, en la medida en que no se logre superar los resabios de una lucha como la de los años 70, que fue más resuelta. ¿Pero a qué se refiere usted con política inmigratoria? Que no entren o que se vayan los que cometieron delitos. Si usted quiere irse a vivir, yo le pregunto, si usted se quiere vivir a Estados Unidos, ¿puede? No, no. Yo me digo que... No, 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 pero perdón, perdón, tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no es cierto? Acá viene cualquiera, y generalmente vienen muchísimos delincuentes, lamentablemente, y se dedican a delinquir como hicieron en sus países. Se vienen escapando y tienen las puertas abiertas. Acá la política inmigratoria, esto de la patria grande que se ha inventado hace no mucho tiempo, por parte del gobierno anterior, ha hecho estradas. No se dice que debería chequearse los antecedentes antes de que ingrese la persona. No solo los antecedentes, sino que además cumple requisitos. Hay algunos chicos colombianos, peruanos y demás que vienen a trabajar, que vienen a estudiar, y entonces me parece perfecto que tengan cabida en nuestro país. Pero la gran mayoría vienen a robar, vienen... No sé si la mayoría... Usted no nació en Argentina, sus familiares, usted es puro extranjero, ¿eh? 100% es extranjera. Yo nací en Argentina, mis padres también. Sus abuelos, sus genéticas son 100% extranjeras. Usted es hijo, nieto o lo que sea inmigrante. Mis abuelos venían a trabajar. Pero son inmigrantes. Es que yo creo que las generalizaciones no nos llevan a ningún lado. Tenemos un 48% de victimarios identificados... ¿Y dónde sacó ese dato? ¿Dónde sacó ese dato? ¿Dónde? ¿Del Consejo de la Magistratura? Sí, eso es el que podemos tirar cifras como para que... Del Consejo de la Magistratura. La posición que tiene... Yo se lo voy a decir, perdón. El Consejo de la Magistratura hizo una convocatoria hace dos semanas... Yo lo que veo es que tiene una posición muy agresiva contra los extranjeros, muy regionales. Si usted me pregunta, usted me está preguntando, se lo voy a contestar. Tiramos datos y quiero saber de dónde sacó esos datos. Se lo voy a contestar. Si usted me permite, no me interrumbe. Sí. Hace exactamente dos semanas el Consejo de la Magistratura, a través de su presidente, el doctor Piedra Casas, invitó alrededor de 50 o 60 personas, entre las cuales también estaban, por supuesto, los miembros del Consejo, para la presentación de un trabajo que hizo la Fundación, que trabaja en el Consejo de la Magistratura, que arrojó este resultado. Durante el año 2015 hubo 176 víctimas mortales. De los victimarios que pudieron ser identificados, el 48% eran extranjeros. Estos son datos concretos que están en un libro y me comprometo a hacérselos llegar. Perdón, de los que pudieron ser identificados. ¿Sabes cuál es el porcentaje del 2015 identificado en el Proyecto de Buenos Aires? 4%. Está bien, pero ahí hay una cosa. ¿Cuánto por ciento identificado? Si uno termina debatiendo, la inmigración en el vacío no llega a ningún lado. O sea, lo que uno tiene que entender es el cruce de los inmigrantes con algunos fenómenos sociales. Por ejemplo, nadie se mete con la inmigración china, manejada por la mafia de Fujian, que es una provincia donde los tipos traen y meten inmigrantes ilegales por toda frontera, cuando no lo meten por arriba, por Misiones, lo meten por Bolivia, y debe haber miles de ciudadanos chinos explotados a punta de pistola de la mafia china, laburando de manera ilegal en supermercados chinos, donde nadie dice nada, y eso es un problema de inmigración. No es que uno esté contra la inmigración china, está contra los fenómenos que se generan, los subproductos que se generan en algunas inmigraciones. Estamos viendo cantidad de inmigrantes africanos que no saben hablar castellano, no tienen ningún tipo de capacitación como para trabajar en el argentino, no hay ningún tratado multilateral que los beneficie. Vienen acá, obviamente, a trabajar como parte de mafias que terminan revendiendo cosas de contrabando. Algunos se aviven y van a comprar cosas a la salada. Sí, pero no podemos estigmatizarlos a los extranjeros, si no tenemos que ver que detrás de cómo entraron y siguen entrando... Son víctimas. Hay funcionarios argentinos. Pero arriba debe haber algún chino, algún africano que los aprovecha, además los argentinos. A los puertos que lo dejan pasar, y a los de la aduana, ¿no? Al pibe que vende en la calle porque no tiene otro lugar. Yo prefiero, la verdad te digo, prefiero que el tipo vea... A ver, yo no soy manteo de la cabeza, pero prefiero que alguien venda en la calle con una manta y no salga de fierro porque le vuelve la cabeza. El policía que deja, o el miembro del Servicio Meditancerio, que deja salir a los tres autores del triple crimen, del triple crimen, me parece a mí que más allá, más de que ser dejado, pasado disponibilidad, tiene que ser detenido, procesado y condenado... Sí, pero ¿por qué no me ha poblado al otro? ...en forma agravada. Pero ahora estamos hablando de los extranjeros... Porque estoy hablando de los funcionarios públicos. Ustedes se estaban refiriendo a los funcionarios públicos. Yo me estoy refiriendo a los funcionarios públicos que cometen delitos. Sí. Y tendrían que estar, tener una calificación agravada, en realidad la ley la tienen, y tendrían que estar detenidos y presos. Lo mismo a los policías. O para el que cubrió la provincia de Buenos Aires y Santa Fe no quiso cubrir. Si existe una ley del arrepentido que se instrumente, va a terminar diciendo quién le dio la orden. ¿Quién le dio la orden? No quiere instrumentar la ley del arrepentido, estoy peleando hace ya un año, no la quieren implementar, porque quieren hacer un corte. Los juzgados, tanto provinciales como federales, quieren hacer un corte. Dicen, hasta acá llegamos, no nos metamos más arriba. ¿Por qué? Porque tienen el culo cerrado por miedo a que lo echen. Entonces, como saben que todos tienen el culo sucio, entonces dicen, acá vamos a un corte. Entonces, el penitenciario, el que se le escapó del pirobano, el policía que levantó 200 pesos remisero o el prostíbulo, ese cae. Ahora, el que está arriba o en el medio no cae nunca. Siempre hay una línea de corte. Y se hace así. Ahora, estamos discutiendo. A ver, lo que quiero decir es esto. Yo no digo... Y los pasan a disponibilidad y hay purgas en la bonerencia permanentemente. No, esas purgas son todas fantásticas. Discúlpeme, en lugar de haber una purga, tiene que haber un procesamiento y una condena al funcionario policial que incumple con sus deberes. Sí, pero al superior, al superior que lo permite. Pero lo que quiero decir es esto. Muchachos, les interrumpo acá, porque si no, se eternizaron en el debate. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Vamos a pasar.